¿Cómo agregar texto alternativo en Instagram? Una vez que elijas la foto que vas a postear, dale a Siguiente, Configuración avanzada, Escribir texto alternativo. Introduce la descripción de la imagen en la cajita de texto. Nosotros introduciremos la descripción Imagen del logo de CDTUC. Una vez que termines de introducir la descripción, guárdalo y vuelve para publicar. Si la has publicado y te has olvidado de agregar el texto alternativo, puedes darle a Editar, Editar texto alternativo. Corrige o agrega la descripción que quieras y ya está listo. Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CDTUC.